En septiembre se conmemora el mes del corazón. El Instituto Cardiovascular del Cesar celebra esta fecha. Hoy el Instituto Cardiovascular del Cesar se une a la campaña de corazones responsables de la Sociedad Colombiana de Cardiología y la Fundación del Corazón de Colombia, en el cual usamos el eslogan, usa tu corazón. Necesitamos hacer cambios de vida en nuestra población. ¿Por qué? Porque la enfermedad cardiovascular, a pesar de la pandemia, a pesar de la violencia que ha vivido Colombia, aún sigue siendo la primera causa de muerte en el país y en el mundo. Entonces hay que cambiar los hábitos, los hábitos de alimentación, los hábitos de hacer actividad física, hacer ejercicio. Hay que movilizar el corazón. Tenemos que entrar en esta campaña de movilización. Usemos el corazón, usemos el corazón para cambiar la alimentación, usemos el corazón para tener pensamientos positivos, usemos el corazón para atender a los animales, usemos el corazón para atender a los ancianos y a los niños, usemos el corazón para ser mejores cada día. ¿A qué edad y con qué frecuencia se debe chequear el corazón? La prevención cardiovascular debe darse desde temprana edad, desde los niños. Desde los niños y ahora la dieta de los recién nacidos y de los niños, cuando ya empiezan a alimentarse, ya es baja en sal, es más, sin sal. Ya a los niños no les dan sal en la alimentación. Entonces, también a los niños se les debe educar en más ingesta de vegetales, más ingesta de frutas, de carnes blancas, como el pollo, el pescado, menos grasas saturadas, menos fritos, menos grasas saturadas en general. Entonces, desde los niños tenemos que empezar la educación. Luego, en la edad adulta, hay que hacerse controles. Ya una vez que cumplimos los 18 años, que entramos en la mayoría de edad, uno, las niñas tienen que mirarse desde antes, ir a su ginecólogo y todo. Y los niños también ir a su médico a hacerse exámenes de chequeo general. Porque las cosas, a tiempo, se pueden resolverse. Luego, ya en la edad adulta, a medida que vamos ya trabajando, adquiriendo nuevos hábitos, hay que hacerse chequeos generales. Y dentro de esos hábitos, hay que tener el hábito de hacer actividad física, de hacer ejercicio y comer sanamente. ¿Cuáles son esos síntomas de alerta donde el corazón, que dice que el corazón no está bien? ¿Qué debe hacer la persona al primer síntoma y cuáles son esos? Bueno, en medicina tenemos un lema. Todo lo que duela del ombligo para arriba, hay que chequear el corazón. Entonces, si tenemos dolores en el epigastro, en la parte superior del abdomen, dolores en el pecho, dolores en la espalda, en los hombros, en los brazos, en la mandíbula, eso es un signo de alerta de un síndrome coronario agudo o infarto agudo de miocardio. Si hay sensación de palpitaciones, si me canso fácilmente, es decir, ante actividades de la vida diaria y ya estoy cansándome, si empiezo a tener sudoraciones sin que haya calor, sudoraciones excesivas, personas que también se desmayan fácilmente. Entonces, son una serie de síntomas, mareos, dolores, palpitaciones, molestias en general. Entonces, siempre hay que poner atención, sobre todo el dolor en el pecho. Hay que acudir, si usted es hipertenso, diabético, tiene sobrepeso y has fumado, por favor, tienes algún dolor del ombligo para arriba, no dudes en acudir a un servicio de salud. Nosotros aquí en el Instituto Cardiovascular del Cesar atendemos 24-7 todos los días del año. Entonces, no duden en acudir a un servicio de salud, porque los infartos tempranamente les van mucho mejor que cuando ya llegan muy tardíos. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.